La violencia indiscriminada contra los más vulnerables, Manchester ha sido especialmente horrible por tratarse de niños y adolescentes y otros ataques yihadistas en Europa, ponen de manifiesto una vez más los retos a los que se enfrentan los servicios de seguridad para evitar la radicalización antes de que se perpetre un asesinato a gran escala. Hablamos con el comisario para la Unión de la Seguridad de la Unión Europea, Julian King, poco antes del atentado de Manchester. King participa en la cumbre empresarial europea en Bruselas para hablar de ciberseguridad. Tratamos también el terrorismo yihadista, la radicalización y las repercusiones del Brexit en la seguridad europea. Tras el último atentado, sus palabras adquieren especial relevancia. Mi primera pregunta es, ¿qué se puede hacer de forma realista para luchar contra la amenaza terrorista en Europa? Es muy difícil, no lo voy a negar. Hemos hecho muchas cosas en los últimos meses para cerrar el espacio en el que los terroristas pueden operar. También para reforzar nuestra resiliencia para que no seamos un blanco fácil. El trabajo continúa, pero siempre habrá cierto riesgo. Hay que ser honestos, no podemos reducir el riesgo a cero. Cuando vemos a gente que se ha radicalizado, vemos que una de las áreas en las que tenemos que trabajar más es en la contrarradicalización, intentando llegar a la gente antes de que cojan el camino de la violencia. Gran parte de esta radicalización se produce a través de las redes sociales. ¿Están cooperando con ustedes las redes para poder trabajar conjuntamente? Necesitamos aún más. Aunque sí estamos cooperando con una red de plataformas, más de 50 están trabajando con nosotros. Pero hay otro elemento que no podemos olvidar, que es el trabajo con las comunidades. Desgraciadamente hay gente que intenta incitar a las personas más vulnerables a la violencia. Confiamos en los movimientos de base en la sociedad civil, en la gente que conoce sus comunidades y que trabaja con ellas, intentando llegar a los más vulnerables, tanto si son jóvenes excluidos del sistema educativo, como gente involucrada en pequeños delitos o que sale de la cárcel. Nos reunimos todos con los activistas de base de toda la Unión Europea para comparar datos, compartir buenas prácticas y francamente para darnos apoyo porque en algunas comunidades puede convertirse en una lucha muy solitaria. ¿Cómo se están midiendo los resultados? Es muy difícil medir los resultados. Estamos trabajando conjuntamente con los proveedores de servicios de Internet para eliminar las páginas donde detectamos algo y lo conseguimos en ocho o nueve casos de cada diez. Me siento orgulloso de esto porque estamos hablando de cientos de páginas, cientos de miles de páginas que hay que verificar y eliminar. El gran reto es amplificar este trabajo. En cuanto a los resultados en las comunidades, hay que hablar con los que están en primera línea, algunos alcaldes o los líderes de los programas destinados a la sociedad civil con los que trabajamos aseguran que solo con evitar que una, dos o tres personas caigan en la violencia merece la pena el esfuerzo. ¿Y los controles de las fronteras? ¿Haría falta más control? ¿Tenemos que acabar con Schengen? Como usted sabe, ese no es el objetivo de la comisión. El objetivo es que Schengen vuelva a funcionar plenamente, pero para eso necesitamos controles efectivos en nuestras fronteras externas y en los últimos años se han dado pasos importantes en este sentido. ¿Pero no le parece increíble que estemos hablando de esto todavía hoy? Me da la impresión de que este debate está abierto desde hace años, los lazos transfronterizos, no permitir el paso a los criminales por fronteras por las que la policía no puede seguirles. Es un trabajo duro, pero ha habido avances importantes. Todavía tenemos problemas ocasionales en lo que se refiere a compartir información. Estos suelen salir a la luz en contextos de terribles circunstancias, pero el año pasado el sistema de información Schengen, el principal sistema para compartir información legal en toda la Unión Europea, se utilizó 4.000 millones de veces. El intercambio de información entre los miembros de la Unión Europea se incrementó en un 40% en un año, así que vemos que el compromiso de los países para cooperar de forma efectiva es significativo y va en aumento. Los ciberataques de este último mes han estremecido al mundo y muestran lo desprotegidos que estamos. ¿No cree que es cuestión de tiempo que los terroristas empiecen a utilizar esta arma? Bueno, espero que esto haya servido de toque de atención, pero deberíamos haber estado ya en alerta. La cibercriminalidad es un negocio en auge. Si preguntan las empresas de la Unión Europea, ya que estamos en la cumbre empresarial, más de la mitad dicen haber sufrido algún ciberataque. Si preguntan en Francia, esa cifra se eleva al 80%. Las compañías son conscientes desde hace tiempo de qué hay que hacer frente al cibercrimen. Pero los miembros de la Unión Europea parecen bastante reacios a la hora de compartir datos de inteligencia. Parece que quieren guardarlos para su uso. Bueno, en algunos temas puede que esto sea así, aunque se están haciendo progresos. En todo lo que tiene que ver con ciberespacio hay una buena red en la Unión Europea. Tenemos una fantástica red de cooperación con Europol para luchar contra el crimen y la cibercriminalidad. Hay un reconocimiento internacional de que en estas áreas se coopera, aunque siempre se pueda reforzar. Reino Unido es uno de los mayores colaboradores de Europol a la hora de compartir datos de inteligencia. Ahora con el Brexit es probable que esa información tenga que ser retirada. En el área de seguridad creo que todos estamos de acuerdo, seguro por parte de la Unión Europea y también por parte del Reino Unido, al menos cuando escuchamos a la primera ministra May, que es mejor enfrentarnos a estos retos juntos, tanto si se trata de ciberterrorismo, cibercrimen o crimen organizado. Pero se ha utilizado como un elemento de negociación. No, no creo que haya sido utilizado como elemento de negociación. Si el Reino Unido dice, como ya han hecho en el pasado, que quieren continuar la cooperación en este área de seguridad y contraterrorismo, la Unión Europea estará dispuesta a ello. Si finalmente no se alcanza un acuerdo en el tema del Brexit, lo que es una posibilidad, ¿qué impacto podría tener esto en la seguridad? En el área de la seguridad creo que sería mejor encontrar una fórmula para seguir trabajando juntos y creo que esta es una idea ampliamente aceptada. Y debemos aceptarlo como una parte inevitable de nuestras vidas. Como decía antes usted, en referencia al terrorismo, ¿debemos vivir con ello? Por el momento sí. No sé si podremos acabar con la cibercriminalidad por completo, porque esta interacción forma parte de la sociedad moderna. La superinterconexión tiene grandes beneficios económicos y sociales, pero por otro lado hay que hacer frente a los elementos de riesgo, porque la gente que quiere agredirnos puede utilizarla fácilmente a nuestra contra. Porque otras personas que desean que nos malen pueden tratar de usarla contra nosotros. Julio King, muchas gracias por estar con el programa. Gracias a lo.